hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de procycling manager 2017 y estamos ya a día 2 de octubre quedan pocas carreras por disputar de hecho desde la última carrera pues han pasado unos 14 15 días creo recordar ya que fue allá por el día 18 de septiembre cuando disputamos la última carrera aquel gran premio de iceberg en donde acabamos vigésimo terceros y hoy nos disponemos a tomar parte en el tour del euro metropol también en guerras francesas la siguiente etapa el tour de 20 será objetivo de etapa de gode perdón objetivo de la temporada está marcado desde el principio de temporada como uno de los tres objetivos de temporada por eso estamos muy cerca de tener nuestro último pico de forma de esta temporada de esta segunda temporada que disputamos con nuestro corredor y eso va a ser en cuestión de dos días si hoy es el día 2 de octubre y disfrutamos el tour del euro metropol en dos días el día 4 disputa es decir en la próxima entrega discutaremos el tour de 20 también en tierras francesas obviamente así que vamos ya a cargar los datos sobre este esta carrera el tour del euro metropol y a ver qué nos dice al respecto de la misma bueno pues tour del euro metropol que tiene su inicio en la localidad de pomper inch y la finalización la meta en es un tour de 208 kilómetros de terreno relativamente llano y es una carrera se trata de una carrera de categoría 1 hc esta clásica nos dicen esta clásica llana de 200 como a 8 kilómetros pertenece a la subcategoría 1 hc 20 equipos de 8 corredores se disputarán la victoria en cuanto a la etapa propiamente dicha nos dicen los equipos defenderán sus opciones en esta clásica el trazado es relativamente llano lo que favorece una llegada masiva o por qué no una escapada por parte de unos más especialistas se trata de una de una carrera una prueba que no va con nosotros o sea me refiero a que las opciones de que obtengamos un puesto de honor van a ser escasas igual que ocurrió en el gran premio disberg es al tratarse de una etapa en llano pues tenemos muy poquitas opciones ya lo sabéis así que vamos a cargar la etapa de 3d disputarla y ver qué ocurre ver qué acontece en estos 208 kilómetros de terreno denominado ya no seguramente tengamos alguna opción más que en la etapa anterior ya que como veis el perfil es muy quebrado y por lo tanto deberíamos llevarlo un poquito mejor pero bueno estamos muy fatigados tampoco podemos exigir demasiado a nuestro corredor debido a que en dos días vamos a disputar ese tour de 20 que es nuestro objetivo de temporada por lo tanto en la etapa de hoy vamos a mantenernos un poquito a la expectativa y no exigir demasiado a nuestro corredor venga lo dicho vamos a cargar la etapa en 3d y disputar la misma al bienvenidos el perfil es totalmente llano hoy deberían rodar a buen ritmo bueno pues ahí estamos línea de salida para la etapa de hoy el tour del euro metropol vamos a pausar y la estrategia de carrera el rol de gregarios como siempre nos dicen que estamos a la orden de nuestro jefe de filas que es una responsabilidad importante que sin gregarios leales es imposible desarrollar la estrategia de equipo todo esto que es habitual en este tipo de pruebas objetivo de trabajo trabajar en cabeza del grupo durante 30 kilómetros igual que en la carrera así que vamos ya a poner a nuestro hombre a tomar posición con uno de los hombres que están situados en cabeza del pelotón antes de salir a disputar la etapa y en cuanto se inicie la etapa en cuanto sacamos la pausa nos vamos a ir para adelante vamos a poner a nuestro hombre a dar relevos para cumplir con esos 30 kilómetros de trabajo en cabeza de carrera y a darle velocidad al juego darle virilla para que los kilómetros se centraran lo más rápido posible venga vamos para allá tal es igual líder en el día de hoy vale francisco marca un buen reino en cabeza de pelotón a ver si nos ven por la calle aceptamos lo que nos dice porque si ya sabemos que es es lo que tenemos que hacer y lo que habíamos pensado de entrada hacer así que vamos para para el ataque quizá no para ganar pero va a desgastar a los compañeros y a intentar trabajar desde ya en cabeza de la parte del otro cumplir con esos 30 kilómetros de trabajo no parece muy preocupado la escapada no podemos terminar en esa posición por cierto el cielo está un poquito oscuro y me da la impresión de que antes de que acabe la etapa nos va a caer un buen chaparrón en el día de hoy la cabeza de carrera tiene ahora más de dos minutos sobre el pelotón algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón sus directores no deben estar muy contentos con la escapada la diferencia se ha reducido bastante elevado tenemos la lluvia que yo predecía nos va a acompañar durante un buen trecho seguramente vamos a estar atentos por si pasamos por línea de meta hemos pasado esta pancarta de 10 últimos kilómetros tenemos que estar atentos cuando ya estamos a punto de de cumplir con los 30 kilómetros de trabajo en cabeza de brisa nos ha dejado de llover me esperaba que lloviese bastante más dado como estaba el cielo me esperaba un chaparrón más fuerte y durante más tiempo vale objetivo de trabajo cumplido tenemos ya 30 kilómetros realizados en cabeza de pelotón así que vamos ya a decirle a nuestro hombre que se ponga a descansar que se ponga a recuperar en los días que no se aleje demasiado de cabeza del pelotón siempre ahí atento a lo que pueda suceder en esas primeras posiciones del grupo y a dejar que los kilómetros pasen el pelotón ha levantado un poco el pie el equipo del líder no debe estar muy preocupado por la escapada el líder del equipo está haciendo trabajar de lo lindo a todos sus hombres bueno, voy a documentar que hay un grupito de 10 hombres como os habréis dado cuenta ya que están en escapada se han formado una escapada prácticamente desde el principio los 10 hombres tienen una ventaja de aproximadamente unos 4 minutos en el grupo principal y de momento pues ahí están y están por esa diferencia aunque como ya sabéis estas escapadas no acostumbran a llegar a a final de carrera a final de etapa ya que pueden ser neutralizadas con antelación y más cuando se trata de una etapa con la duración y el recorrido tan largo como es esta carrera con este ritmo que están imponiendo algunos corredores no van a poder seguir en el grupo hemos pasado ya el primer tercio de la carrera por lo tanto nos aproximamos ya a la mitad de la misma al ecuador de esta carrera y de momento pues venimos ahí cabeza del grupo el equipo repartido a lo largo de todo el pelotón por adelante cabeza prácticamente estaríamos nosotros un poquito más adelantados Julian Maurice y más atrás estaría ya está de un corredor Grelier, Boudet tenemos por ahí Altronet Ibert Michotte Michotte que por cierto es el hombre que se está encargando ahora mismo de subir unidones nos está habituallando a nosotros ahora mismo y quedaría por habituallar Guillier Maurice no hay duda los ciclistas tienen ganas de llegar a meta y marchan a toda velocidad por cierto que el grupo se está empezando a echar ya encima de sus hombres que marchan un poquito más adelantados es un poquito de 10 que conforman la escapada de la jornada y que ahora mismo están por debajo de los tres puntos de ventaja sobre el pelotón principal hemos recorrido la mitad del camino y esperamos que haya más movimiento en lo que queda de etapa hemos sobrepasado ya el ecuador de la carrera y la ventaja del grupito de cabeza del grupito de la escapada se mantiene ahí en torno a los tres minutos había estado en torno a los cuatro bajó, ahora se mantiene ahí en los tres me imagino me imagino que a partir del momento que se va a tener los 60 kilómetros sobre los últimos 50 kilómetros de carrera pues esa distancia disminuirá ostensiblemente y el grupo principal se desechará encima poco a poco el equipo de líder siempre tiene que dar la cara ritmo durísimo en la cabeza del pelotón difícil que haya ataques la carrera entra en el tramo final últimos kilómetros para meta bueno pues a punto de entrar en el último tercio de carrera seguimos con esa ventaja en torno a los tres minutos por parte de los hombres que marcan el fuga el cielo depende de por donde lo veamos amenaza lluvia amenaza lluvia en determinados momentos según la dirección hacia la que nos dirigamos hay zonas que están un poquito más despejadas pero hay como veis ahí enfrente unos nubarrones oscuros que amenazan lluvia vamos a ver si pasamos por línea de meta vale ahí está la línea de meta bueno pues desde el negativo en los últimos metros aunque los últimos 100 unos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados es el precio de no haber metido a nadie en la fuga vamos a entrar ya en los 50 últimos kilómetros así que en breve reduciremos la velocidad un poquito vamos a esperar a entrar en los 40 últimos para reducir la velocidad los descolgados no pueden reintegrarse al grupo cada vez cierren más tiempo el ritmo muy alto el pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse bueno, prácticamente la línea de meta está en llano desde el positivo, por así decirlo donde empieza a picar es justo a partir de la línea de meta pero los metros anteriores los metros previos a la línea de meta son en negativo es decir, en bajada lo cual nos puede beneficiar si cabe vamos a, ahora con la velocidad un poquito más reducida vamos a verlo más poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados por cierto tenemos a Mishoth ahí adelante vamos a tomar posición con él para irnos hacia posiciones más avanzadas vamos a subir un poquito el esfuerzo solamente hasta el 72 no más ahí el desnivel es negativo vamos a ver 2,9 2,9 y ahí todavía a escasos metros de la línea de meta el desnivel es de menos 1 por lo tanto y ahí se quiere empezar a subir por lo tanto el desnivel negativo en toda la en toda lo que es la zona de meta la zona previa a la meta bueno pues el compañero este Mishoth que es un hombre que que ha subido sus dudas del equipo B para estas últimas carreras ya nos ha coincidido en alguna carrera con él no es un hombre que haya estado en el sueño del equipo el primer equipo desde el principio de temporada parece que ya ha desfallecido se está dejando todas sus energías y le ha pasado de estar en las primeras posiciones durante unos cuantos kilómetros a irse poco a poco hacia la parte trasera del pelotón ha tenido un percance en forma de pinchazo esperemos que reciba ayuda de sus compañeros pronto prácticamente está en mitad de pelotón cuando hasta no hace mucho estaba en cabeza menos de 20 kilómetros por disfrutar la escapada mantiene más de un minuto de ventaja todo puede pasar aún este hombre no puede seguir el ritmo del grupo y se está quedando tomamos esquivar tomamos posición con esquivar que sin duda es la de las ruedas a seguir el pelotón continúa la persecución cada vez más cerca de su objetivo la velocidad es altísima en torno a los 50 kilómetros por hora en los últimos kilómetros lo que hace que el grupo se haya ido rompiendo poco a poco vamos a subir un poquito más el esfuerzo al 74 solo 15 kilómetros más poco a poco este grupo principal se está dejando unidades por el camino vamos a estar atentos para darle gel a nuestro hombre cuando falten aproximadamente unos 5 kilómetros y medio lo haremos los 10 hombres de la escapada están ahí adelante a escasos 30 segundos de ventaja hay posibilidades de que lleguen es raro pero ya sabéis que a veces las escapadas fructifican y este parece que va a ser uno de esos casos en que la escapada fructifica los corredores están entrando en los últimos 5 kilómetros vamos a prepararnos para lanzar un pequeño ataque el grupo ha llegado a la altura de los escapados absorbemos al grupo de jugados lanzamos el ataque a escasos 3 kilómetros los equipos intentan colocar a sus especialistas para el sprint nos queda poco más de un kilómetro así que vamos a subir el cuerpo al tope y sprintar venga complicado complicado en el día de hoy entrar en el sprint una demostración de fuerza en el sprint que va de una nueva victoria la carrera ya tiene ganador pero todavía sigue en el campo para correr hemos entrado en posición 43 comentaros que el ganador de la etapa es Brian Cocker seguido Fernando Gaviria y Dylan Gronenberg Gronenberg algo así Gronenberg dale pego a nuestro compañero ha sido cuarto por delante nuestra creo que nadie más pues no nadie más de nuestro equipo ha entrado en alguna posición más avanzada somos el segundo el segundo corredor de nuestro equipo en cruzar la línea de meta el primero como os digo ha sido Caleb Ewan se quedan ahora con un vídeo de los mejores momentos de la carrera de hoy vamos a irnos ya sin más dilación a la pantalla de resultados Cocker triunfa en el Tour del Euro Metropol y lo he dicho Cocker es el ganador Fernando Gaviria el segundo clasificado Dylan Gronenberg tercer clasificado Caleb Ewan el cuarto y nosotros cuadragésimo tercero en cuanto a la clasificación por equipos el Imbreu ha sido el ganador de la carrera de hoy el Team Dimension data el segundo clasificado el Lotto Saudal tercer clasificado Direct Energy noveno clasificado sin duda debido a que el resto de compañeros nosotros hemos entrado en posición cuadragésimo tercera pero el resto de nuestros compañeros lo han hecho mucho más atrás lo cual ha perjudicado ostensiblemente el resultado del equipo vamos a ver cómo nos valoran el trabajo de hoy trabajar en la cabeza del grupo durante 30 kilómetros lo hemos hecho durante 32 igual que en la etapa en la carrera anterior evaluación del trabajo por lo tanto excelente clasificación de carrera mejor gregario Caleb Ewan ha sido cuarto en la carrera evaluación en la clasificación de la carrera como mejor gregario muy buena recibimos los 20 puntos de progreso que nos colocan con 3.342 de 3.500 y satisfacción del manager un 5% más que nos coloca con un 91% de satisfacción de manager por lo tanto nada más que decir simplemente comentaros que en breve en dos días solamente disputaremos ese tour de Bendy que es como decía al principio de la emisión de hoy objetivo de temporada y hasta entonces pues solamente nos resta despedirnos como es habitual como lo hacemos todos los días dando las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos que vamos subiendo al canal día tras día recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay de hoy recordaros también que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él pediros que dejéis y recordaros por supuesto que dejéis vuestros comentarios respeto todo cuanto ocurra en el canal y simplemente me resta desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao chau chau